¿Qué tal amigos? Soy Laura Guayo y quiero invitarlos a que de lunes a viernes de una a dos de la tarde me escuchen en Acontecer Deportivo donde platicamos con los actores principales del deporte de Baja California Sur. Recuerde a través de la noventa y nueve punto uno de FM, la mil cincuenta de AM, la radio de Sud California, la señal que nos une. Ahí los espero. Sincronización Andrea Oroz